El chinchorro Mi mamá me enseñó a tener yo el chinchorro mochila y el manta Mi mamá siempre que la lleva que la hacía a la ciudad si, ella la vende ahí a la ciudad Cuando yo termino mi bachillerato y qué voy a hacer ahí Entonces yo pienso que mejor que yo siga estudiando y después yo monto mi negocio cuando yo tengo mi profesión Cuando yo termino mi sueño a mi me gusta que me llamen Si alguien me contrata una empresa y me dice ven, tengo un trabajo aquí ¿Quieres trabajar? Entonces, sí, yo quiero trabajar Tenemos que mostrar la confianza de las personas para que ellos se confíen con nosotros para que ellos saquen lo que están pensando La paz se dice compartir y sin violencia Para la paz necesitamos educación transporte alimentación tener su techo y ellos tener todo lo que ellos necesitan para que ellos no piense otras cosas Yo me pedí perdón a mi mamá por tanta sufrir a mi papá también a mis hermanos Perdóname, madre por eso porque te dejé sola porque yo tomé una decisión que no debe tomar Gracias a Dios tomé mi decisión ya estoy vida con ellos con mi familia con mis hermanos con mi papá Muy chévere ahora en este momento estoy libre estudiando y montar mi negocio y seguir adelante y terminar mi sueño todo así